¿Lo has conseguido? No. Aún tardarán unos días en pagarme. No podemos esperar mucho más. Lo necesitan, Samuel. Cariño, ten un poco de paciencia. Mejor que paciencia es tener iniciativa. Se me ha ocurrido que si a ti te parece bien claro, quizá podríamos vender alguno de estos cachivates antiguos que tenemos en casa. Por supuesto. Todo lo que pienses y me digas me parece bien. Pero no nos precipitemos. Esperemos un par de días. Tienen que pagarme esa venta y lo harán. Pero por supuesto no tienes ni que pedirme permiso. Todo lo mío es de los dos. ¿Entiendes ahora por qué te quiero tanto? ¿Has salido hoy? ¿A qué? ¿A encontrarme con esas bobas que tenemos por vecinas? Me da pereza. No sabes lo bien que te entiendo. De todas formas, no te has perdido nada interesante. A no ser que te gusten los chismorreos rancios. ¿Te refieres a lo del asesino y el cura que no es cura? ¿Pero cómo te has enterado de eso? Lo escuché que lo hablaba Carmen con la mujer esa de la pensión. Desde luego no se habla de otra cosa en todo el barrio. Fabiana se llama, la de la pensión. Pues Fabiana me ha preguntado que si había estado en la cárcel alguna vez. ¿Pero cómo se atreve? Pues imagino que Carmen le habrá contado lo de mi cicatriz y ella estaba tanteando. No, no, Carmen no ha contado nada. Eso seguro. No le eches más mientes. No quiero que nadie indague sobre tu pasado. Vamos, que no es para tanto. Es solo la dueña de una pensión de una ciudad lejana. No debería inquietarnos. Y no lo harán. Voy a cambiarme y salimos a dar un paseo. Voy a cambiarme y salimos a la cara. Gracias por ver el video.